Hoy estamos de aquí de nuevo, es una nueva oportunidad para seguir creciendo, mejorando en todos los aspectos, ser mejor persona y como dices, los partidos, la oportunidad, creo que estamos en un muy buen momento de hacer las cosas bien y que mejor que poder darle esa alegría a todo el país. Yo creo y he sido de la idea que todos los jugadores son importantes para empezar, por más que unos jueguen, unos van a banca, unos a tribuna, yo que sé, todos son importantes y todos tienen que desarrollar el papel en donde les toque, porque esto es una rueda que da muchas vueltas y es de subidas y bajadas, entonces todos tienen que actuar al 100% en el papel que les toque desarrollar y desarrollarlo al 100%. Primero y después, yo creo que todos estando en su mejor versión, en su máximo nivel, podemos competirle a cualquier selección, en cualquier parte del mundo. Yo me he preparado toda mi vida desde chavo, desde que inicié hasta el día de hoy, tratando de mejorar día con día, como te digo, dentro y fuera de la cancha, y creo que hoy vivo un muy buen y bonito momento, tanto en el fútbol como en mi vida personal. Es diferente porque cuando nos vemos los fines de semana, normalmente nos echamos patadas, pues somos rivales, pero creo que tenemos buena amistad y es bonito el reencuentro, saber que vamos a estar juntos otra vez por luchar y pelear por los mismos objetivos. ¡Gracias por ver el video!